Vamos ahora a cambiar de tema y hablaremos de algunas cosas que también afectan el bolsillo de todos los que quizá vivimos en un edificio multifamiliar. Con el fin de reducir precisamente la morosidad de deudores en el mantenimiento de esos edificios, el Ministerio de Vivienda ha creado un nuevo reglamento que permitirá reportar ante la Central de Riesgo de la Superintendencia de Banques Seguros. Pero, ¿cómo podría afectar esto la venta o alquiler de su vivienda? Vamos a conocer los detalles a continuación. Edificios como estos albergan a miles de familias en el Perú, pero a veces vivimos con el enemigo, aquellos vecinos que por diversas razones se resisten a pagar el mantenimiento, que incluyen los gastos de servicios básicos y áreas comunes. De alguna u otra manera perjudica a algunos de los vecinos también, pues no pagar, ¿no? Restringirán en los servicios, pues ese es el acuerdo. No hay una regla definida de qué pasa con los morosos, ¿no? No, no, no hay una regla definida, pero sí hay un reglamento, ¿no? ¿Interno? Interno. Estos condominios están organizados por juntas de propietarios, quienes ahora podrán judicializar las deudas de sus vecinos morosos que superen los tres o más cuotas mensuales. Esta deuda incluso podrá cargarse en la partida registral, lo que podría complicar la venta o alquiler del inmueble. O sea, los propietarios que alquilan los departamentos, vienen los inquilinos, bueno, a veces se van de vino ya al propietario o al propietario que tienen que asumir. Para nadie es un secreto que los propietarios morosos y los inquilinos morosos existen en muchos departamentos y edificios. Por eso es que podría pasar a un registro de deudores de cuotas de mantenimiento y que luego será elevada a una central de riesgo de la SBS. Si uno no paga, se genera todo el tema del hueco, el vacío que se puede generar y tiene que cubrirlo otro propietario, probablemente, o otros propietarios, ¿no? Recientemente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicó el proyecto del Reglamento de Propiedad Horizontal, donde se propone la creación del Registro de Administradores de Edificaciones, con el objetivo de mejorar la convivencia entre los propietarios, edificios, galerías y otras unidades inmobiliarias. Debería estar por encima del hecho de saber que una persona es morosa o no, por encima de la reputación del moroso. Para mí es así. Pero hoy día, con las leyes que hay, yo creo que se pone. Actualmente, un juicio por ser moroso no baja de un año. Por eso, para el abogado inmobiliario Carlos Chueca, estos procesos judiciales deben acelerarse. Por un tema de también acelerar que el mecanismo de cobranza, por ejemplo, a estos morosos sea más sencillo. No hacer un proceso judicial tan extenso, tan largo, que durar años. El experto asegura que el camino para el registro de Junta de Propietarios debe ser más rápido de lo que propone la norma del Ministerio de Vivienda. Aunque el plazo para reducir las sugerencias y adaptar la norma venció el 2 de agosto, en los próximos días, el Ejecutivo promulgará esta medida.